Yo me llamo Camila Indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quito en ganas de ser ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras no sé el tiempo que perdí Estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que más y lo que doy El vino queda espacio para ti El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí Si no eres la persona que pensé Que creí, que pedí Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quito en ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy a punto de olvidarte Que hoy estoy mejor sin ti 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 Y yo estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y왔amos la vida Que hoy estoy mejor sin ti Yo no estoy mejor sin ti Ok, sorcer, screwdriver carmel Los noté un poquito nerviosos, estaban como aguantados, como temerosos, de miedo a fallar. Y eso se nota no solamente en la parte vocal, sino también en la parte facial. Estaban todo el tiempo así como asustados. Entonces creo que la palabra clave en esto para ustedes es cantar con más seguridad. Créanse que son ustedes Camila y disfruten la presentación. Denle sentimiento. No, no se pongan así como con ansiedad. ¿Ok? ¿Su idea? Bueno Camila, sí, estamos hablando de algo muy complejo, ¿no? Estamos escuchando, tenemos que escuchar cuatro voces en este versus. Y la diferencia se notó. Las transiciones tienen que ser muy sutiles y lamentablemente no lo fueron esta noche. Así que tienen que trabajar muchísimo en eso. Chicos, bueno, no está muy contento el jurado, pero ustedes se los vio muy confiados. ¿Ustedes cómo se sintieron? Bueno, la verdad, esta canción, hemos trabajado mucho, la verdad, pero creo que al inicio cuando entramos, entramos un poco inseguros con inseguros. Tiene toda la razón, la verdad. Creo que eso no ha jugado algo en contra, tal vez. ¿Usted, Mario? Pues sí, hay que reconocerlo, estuvimos un poco tenso, como dice él, estamos de acuerdo y estamos aquí para aprender, ¿no? Gracias a ustedes y cada consejo nos sirve para mejorar y también al público, pues esta noche, gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, chicos, nada está dicho, todavía tenemos un artista para presentarse esta noche, reciban el cariño de su público, vayan al backstage. ¿Puedo mandar un saludo, por favor? Quisiera mandar un saludo a mi pueblo, a Hardeman, en un pueblo donde yo nací, crecí, la verdad, muy agradecido con todo mi pueblo, que me está apoyando mucho, en especial también a mi familia que está por allá. Gracias. ¿Dónde? Disculpe mi ignorancia. De Montero, Chanea, al norte, señor. Qué lindo, no conocía, ¿cómo es el nombre? El pueblo se llama Hardeman. 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 Un gran saludo, todo el corazón de Dios me llamo para usted. Anotar en mi lista para conocer en el Norte Integrado. Muchísimas gracias, chicos. Vayan en este...